Como prometí, durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Lo que anunciaron es básicamente lo que pedíamos desde el campo, la reducción en todos los granos, digamos, todo lo que es producciones regionales, sumado a maíz, trigo, girasol y sorgo, quedó solamente el 30% para soja, pero también se redujo un 5%, estaba en 35, pasamos a 30, el resto de todo lo que es producción, producciones regionales, carne, ha sido eliminado, con lo cual significa un alivio muy importante en lo que es la carga impositiva y, por supuesto, generar un ambiente de competitividad para que esto se pueda mostrar en la apertura de las exportaciones, se pueda mostrar en una situación más aliviada del productor para que pueda encarar los próximos ciclos productivos. Así que, en definitiva, es una buena medida. Para el campo, concretamente, significa, en promedio, depende de lo que uno producía, un 20% más, 25%, en el caso de soja es un 5%, pero significa poder facturar algo más, con lo cual, depende del sistema productivo que uno tenga, eso se transformará en mayor rentabilidad. De cualquier manera, es un alivio importante. Sin duda que también va a tener que ver mucho en el tipo de cambio que se produzca, ¿no? Si vamos a tener un dólar que es competitivo para poder exportar, es ahí donde se van a ver los verdaderos resultados. Pero hoy, concretamente, significa mejor rentabilidad para el productor. Sin duda que para el Estado es menor ingreso para las arcas. Pero esto va a ser compensado de esta siguiente forma y quiero explicarlo claramente para que se entienda. Si el productor va a poder ser competitivo y va a tener rentabilidad, sin ninguna duda va a crecer el área de siembra. Al tener mayor área, que significa más cantidad de hectáreas sembrables, va a haber más volumen de grano. Al exportar ese volumen de grano, va a haber mayores recursos. Con lo cual, sin duda que el volumen va a ayudar a que compense, pero también se va a reflejar en el pago del impuesto a las ganancias. Es real que en el pago del impuesto a las ganancias, el productor seguramente va a pagar más. Pero el pago de ganancias es un impuesto más justo, porque el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. Así que creo que es la lógica. Y no como pasaba con las retenciones, que nosotros estábamos pagando una carga impositiva por algo que no producíamos. Y eso es realmente lo que no se entendía. Sabemos de que no va a ser un año fácil, de que hay que remontar situaciones muy críticas, pero por lo menos vemos un gobierno que nos muestra una luz en el horizonte, que está mostrando las cartas sobre la mesa y está anunciando cómo va a llevar adelante esto. Y eso, sin ninguna duda, incentiva, da ganas de invertir, da ganas de volver a ponerse en marcha con los sistemas productivos. El campo es muy noble. Cuando le muestran reglas claras, automáticamente invierte y crece. Y eso es lo mejor que le puede pasar al país. Así que creo que las expectativas son las mejores.